En general, la mayoría de los que hemos trabajado o trabajamos en logística, venimos de una formación experimental, es decir, a través de la experiencia de haber trabajado mucho tiempo en eso, sin el sustento académico, si se quiere llamar así. Esto significa que nos hemos formado en la práctica. Yo vengo de la administración, pero toda mi vida trabajé en logística, básicamente en compras. Hoy las empresas están buscando profesionales en logística porque saben que se está brindando la posibilidad de esa formación específica. Pero la especificidad no está dada por el hecho de que solo van a poder hacer tareas logísticas. Es decir, nosotros tenemos como institución y como carrera la visión de que ustedes se van a poder desarrollar en cualquier área de la empresa, siempre con el sustento o la base del conocimiento logístico. ¿Cuál es el objetivo que persigue la institución y que persigue en particular la carrera? Primero que nos podamos desarrollar en cualquier organización. No interesa a qué se dedica. Con esto les estoy queriendo decir que la actividad logística es una actividad que se desarrolla en empresas de servicio, en empresas de servicios, en empresas industriales, en empresas productoras de bienes, no tiene una limitación. Todas las organizaciones tienen actividades logísticas. Por lo cual nosotros nos podemos desempeñar tranquilamente en cualquiera de ellas. Haciendo que, analizando procesos, desarrollando proyectos logísticos, nos podemos desarrollar como supervisores, es decir, responsables, gerentes, supervisor mismo que en muchos lados es un nivel jerárquico. Y podemos interactuar con todas las distintas áreas que intervienen en cualquier organización. Y sobre todo vamos a tener la capacidad de no perder de vista la calidad en el proceso. Nosotros como carrera, y particularmente en mi caso, considero que la calidad es un elemento que no puede quedar aislado de nada. Por lo tanto, en la carrera nosotros le vamos a dar una importancia que es la que debe tener. ¿Dónde vamos a trabajar? Acá tenemos en este diagrama, el proveedor, la fábrica, la fábrica que podría ser el servicio, los distribuidores, los mayoristas, los minoristas y el consumidor final. Esos cuatro o cinco elementos están en todo proceso. Algunos directamente de la fábrica al consumidor final, evitando la intermediación, digamos, los distribuidores, sean mayoristas o minoristas. Pero en general el proceso siempre es el mismo. Esto es lo que se conoce y que ustedes lo van a ver a lo largo de toda la carrera. Como la cadena de abastecimiento. En general la van a encontrar como la supply chain, que es la forma en la que se ha divulgado a nivel mundial. ¿En qué consiste esto? Consiste en tres grandes actividades. La primera, la logística de abastecimiento. Es la relación que existe entre el proveedor y la empresa solicitante. Toda empresa tiene proveedores. No importa a qué se dedique. Siempre va a haber un proveedor involucrado en el proceso. Sea para la prestación de la posibilidad de adquirir materias primas que después vamos a transformar. O sea para brindarnos todos los elementos que necesitamos para desarrollar la actividad. Que no son materias primas, sino que son materiales auxiliares. Esa relación entre el proveedor y aquel que solicita, la empresa que solicita, en este caso del fabricante. Es fundamental. Porque yo no puedo producir si no tengo la materia prima. Yo no puedo producir en tiempo y forma y en cantidad si mi proveedor no me abastece. Es decir que la relación que se genera debe ser tal que yo pueda confiar plenamente en el proveedor y el proveedor pueda confiar plenamente en mí que voy a cumplir con la parte del contrato. Acá ustedes van a ver en esta que es una materia específica, la logística de abastecimiento. ¿Cómo se selecciona y se evalúa un proveedor? ¿Cómo se administra un almacén? ¿Cuáles son las funciones que tienen los distintos almacenes que existen? Van a aprender a optimizar la distribución dentro de un almacén. Dónde ubicar determinada mercadería y dónde no, etcétera, etcétera. El segundo elemento que interviene en esta cadena es lo que se conoce como logística de producción que también va a ser una actividad específica, una materia específica que ustedes van a ver en la carrera. Esto tiene que ver cómo llega la mercadería del proveedor, la guardo en un almacén, pero después tengo que abastecer a las líneas de producción para que puedan hacer el producto final. Este elemento es el que nosotros analizamos dentro de la logística de producción. cómo es la mejor manera de hacer llegar la mercadería como materia prima, cómo es el proceso que se realiza en esa elección, cuál es la finalidad de la elección, para que el producto termine en un almacén, que es el almacén de productos terminados, de donde se distribuirá, que es el tercer elemento de esta cadena, que también es una materia específica, a los que son distribuidores mayoristas o minoristas, o directamente al consumidor final. Acá van a aprender técnicas que les van a permitir optimizar esa distribución para tratar de hacerla lo más rentable posible y que los costos se minimicen también lo más posible. Y en esta cadena hay un tercer elemento que ustedes ven abajo que se denomina logística inversa. Ustedes han visto que, y es un caso típico, en los camiones que distribuyen la bebida, llámense gaseosas, llámense cervezas, etc. En algún momento ustedes ven que esos camiones van con cajones, con botellas vacías. Esa es la logística inversa. Yo entrego una mercadería, a cambio, el que la recibe me entrega un envase, en este caso, que yo debo retornar a la planta para que sea reutilizado. No solo son los envases, son los pallets. El pallet son esas tarimas de madera que vemos donde se coloca muchas veces la mercadería. Bueno, hay pallets que son retornables. Hay otros que no, que son descartables. Pero eso tiene que ver con la logística inversa. Otro elemento que interviene acá en la logística inversa son los productos que, en algunos casos, se vencen, por ejemplo, o que han llegado en un estado no óptimo al cliente. ¿Qué los devuelve? Bueno, esa mercadería vuelve a la fábrica y ahí se destinará o se decidirá cuál va a ser el destino final. Se recupera, se desecha, se le da algún otro uso, lo que fuere. Todo esto es sobre lo que ustedes en general van a trabajar. ¿Cómo es nuestro plan de carrera? Bueno, nosotros hemos dividido, y yo lo dividí particularmente, en grupos de materias que nos brindan distintas herramientas. El primer grupo es que está constituido por lo que son las herramientas de matemática y herramientas financieras. Vamos a ver un poco de matemática, con la finalidad de después poder aplicar eso que hemos aprendido, en materias que son específicas, como probabilidad y estadística o investigación operativa. Y tienen una materia que es muy importante, que es gestión y evaluación de proyectos logísticos. Ustedes tienen que estar preparados para poder desarrollar una actividad logística, poder desarrollar un proyecto logístico, y decirle a quién lo solicitó, si ese proyecto va a ser rentable, no va a ser rentable, si es aplicable el desarrollo en el tiempo, cuánto tiempo nos va a llevar, en cuánto tiempo vamos a recuperar la supuesta inversión que debemos realizar, etcétera, etcétera. Es una materia que realmente es, por un lado, importante y por otro lado apasionante. Tenemos lo que son herramientas de gestión, propiamente dicha. Empresa y producción, administración de la producción. Vamos a conocer cómo funcionan las empresas que fabrican, que producen algún bien, cuáles son los procesos más comunes, porque si nosotros vamos a intervenir en el abastecimiento de esos procesos, los tenemos que entender, los tenemos que conocer. La servucción, a pesar de que la palabra suene un poco complicada, es la producción de servicios. Los servicios tienen particularidades que son absolutamente distintas de las que se producen cuando uno fabrica un bien físico. Por lo tanto, se deben analizar de manera particular. Bueno, ustedes van a tener las herramientas necesarias para poder hacer el análisis de la producción de servicios. Sistemas de información, como la palabra lo dice, nos va a permitir conocer cuáles son las maneras o las formas más apropiadas de hacer llegar información cuando nos lo es solicitada por otra área o por nuestros superiores responsables. Cadena de abastecimiento es una materia que hace específicamente relación al cuadro que estuvimos viendo recién. Logística y redes de comunicación tiene que ver con lo que es hoy por hoy la distribución y lo que es la interacción que debe existir en cualquier actividad logística con otras áreas o con otras empresas, conociendo y aplicando las herramientas que son específicas para cada una de esas redes de comunicación. La comunicación no es solamente telefónica, estamos hablando, por ejemplo, de rutas, caminos, accesos, etc. Y logística y negocio es una de las primeras materias que ustedes van a ver en el primer cuatrimestre que es la que les brinda una visión general de lo que es la actividad logística para que podamos entender después todo lo demás. Yo les decía hace un rato que la calidad para nosotros es una cuestión importante, muy importante y en este caso ustedes van a tener materias específicas que tienen que ver con la calidad. Calidad y logística vamos a ver herramientas como un cuadro de mando integral, ya van a saber en su momento qué significa, pero básicamente es desarrollar con una serie de indicadores para nosotros los indicadores son fundamentales, desarrollar con una serie de indicadores una visión general de cómo estamos dentro de la organización. todo en un solo pantallazo. Van a conocer las herramientas básicas de la calidad, cómo esos indicadores se generan a través de herramientas que son básicamente estadísticas. La auditoría logística tiene que ver precisamente con los procesos de auditoría a los que estamos sometidos en cualquier organización. Bueno, vamos a aprender las distintas herramientas que hay para realizar esa actividad. Y lo que es implementación de normas de calidad, nos va a dar una visión general de cómo las normas que son específicas, por ejemplo, habrán oído hablar de lo que es norma ISO, que es la más común de todas, cómo se desarrolla el proceso de desarrollo e implementación de ese tipo de normas en cualquier organización. Y por último, tenemos otras herramientas como son los idiomas, inglés y portugués, particularmente estos dos, porque son los idiomas con los que nos vamos a contactar o que nos van a contactar con mayor frecuencia. No les vamos a pedir que salgan hablando inglés o portugués, si lo pueden hacer mucho mejor, pero hace hincapié estas dos materias en lo que se llama el proceso de lectocomprensión. Yo tengo que tener un documento en inglés o portugués y tengo que poder leerlo e interpretar qué es lo que me están pidiendo o qué es lo que ese documento dice. Hay una materia específica que es el transporte, los distintos medios, las diferencias entre uno y otro, los costos entre uno y otro medio de transporte, y esta materia básicamente nos va a brindar las herramientas necesarias para poder tomar decisiones cuando tengamos que transportar mercadería. Recursos informáticos, en general, es para que aprendamos a manejar y en algunos casos dominar determinadas herramientas como el Word, Excel, la Internet, el PowerPoint, etc. Principios de administración nos brinda, como la materia de gestión, una visión general de lo que ha sido la evolución de la administración en las distintas empresas. Ética y de ontología profesional es una materia que nos refiere y nos hace ver cuestiones que son básicas en cualquier actividad, como por ejemplo la formación ética. Y una materia final que va a ser la última que ustedes van a cursar, que es una materia de práctica profesionalizante. es decir, ustedes van a salir a una empresa real a realizar un trabajo, que en este caso es el seminario final, y ese trabajo tiene que ver con todo, con todo lo que ustedes han aprendido a lo largo de la carrera. Con esa materia ustedes se reciben. Yo hablé de práctica profesionalizante. A lo largo de toda la carrera, ustedes van a tener tres prácticas profesionalizantes. La primera es la logística de producción, la segunda es la auditoría de logística, y la última es el seminario. Esas son las materias que necesariamente ustedes van a tener que cursar para adquirir la experiencia profesional que exigimos o que deseamos que ustedes tengan antes de salir a la actividad profesional. Muy bien, espero haberles dejado este pantallazo de lo que es la carrera, y quedo a su disposición para lo que quieran consultar. Una consulta tengo yo para hacer cuando comenzamos a cursar, o bien sea online o presencial. Yo soy de acá, de San Juan, y seguramente también trabajo y en algunos momentos seguramente voy a estar conectado de manera online. ¿Cuándo comenzaríamos ya a cursar? Está previsto que sea en abril. Sí, los primeros días de abril comienza el cursado. La carrera se está dictando en dos modalidades, presencial o distancia. La primera pregunta que seguramente va a surgir es, ¿vamos a tener presencialidad o va a ser una presencialidad virtual? No hay confirmación, nosotros como institución dependemos de lo que se conoce como la DIP, la dirección de institutos de educación terciaria, por decirlo así. Y todavía no hay una definición real, pero hay una muy alta probabilidad de que podamos volver a las aulas. Es lo que se está hablando, es lo que se está definiendo ahora, en estos días. Sé que hubo una reunión ayer, todavía no hay definición, pero es muy alta la probabilidad de que la presencialidad se vuelva a dar. Sí, es real, nosotros estamos haciendo todo lo posible como institución para que volvamos a las aulas. Eso ya lo veníamos peleando de hace un tiempo, hace rato. Pero no depende de nosotros. Depende, como les digo, de esta área del Ministerio de Educación. Pero, así como comentarios que nos están llegando, como información que nos está llegando, la probabilidad de que podamos volver a una presencialidad real es muy alta. Por el otro lado está la actividad de distancia. La actividad de distancia exige mucho más compromiso por parte de ustedes, porque tienen la libertad de poder conectarse en el momento que ustedes lo crean conveniente. Y eso muchas veces nos lleva a cometer el error de decir, bueno, en vez de hoy lo hago mañana o pasado. Por eso les digo que exigen mucho más compromiso por parte de ustedes. De todos modos, sea una u otra la modalidad, la carrera es exactamente la misma, las materias son exactamente lo mismo, con la diferencia de que en el área presencial ustedes tienen la posibilidad de poder promocionar las materias. ¿Qué significa promocionar las materias? Las únicas materias que no son o no están sujetas a la promoción son las prácticas profesionalizantes. Esas materias se rinden, sí o sí. El resto, ustedes van a poder no presentarse a un examen final, si la promocionaron, cumpliendo con determinadas condiciones. Esas condiciones son que en las evaluaciones parciales que se realizan, ustedes obtengan en todas una nota mayor o igual a 7, que cumplen con una determinada cantidad de asistencia a clases, y lo mismo la aprobación de los trabajos prácticos, 7 o más. Bajo esa condición, ustedes promocionan la materia, es decir, no tienen que presentarse a los turnos de evaluación, ni de julio, ni de diciembre, ni febrero, etc. Esa condición solo se da en la presencialidad, en distancia no, se rinden todas las materias. El cursillo de ingreso no es vinculante. ¿Qué te estoy queriendo decir? Ese cursillo tiene la finalidad de una nivelación, para que entremos todos con las mismas capacidades y conocimiento, pero no es vinculante. No tenés que aprobar el cursillo, rendir las materias y aprobarlas, para poder cursar. Podés cursar tranquilamente, sin haber rendido el cursillo. Lo que sí, en algún momento, las vas a tener que rendir a las materias. Pero no te impide, no te impide, para nada, cursar el cuatrimestre. Bueno, respondiendo a tu pregunta, vos vas a tener un tutor, es decir, va a haber un docente que te va a acompañar durante todo el proceso de desarrollo de tu trabajo final. Él te va a ir orientando sobre lo que debes hacer en esa empresa que hayas elegido para poder hacer el trabajo. La empresa debe cumplir con algunas condiciones, que el tutor ya te lo va a hacer saber, pero básicamente es que tenga cierta complejidad en sus procesos, para que vos puedas aplicar todas las herramientas necesarias, y que aprendiste durante la carrera. A ver, ¿qué se entiende por complejidad? Un kiosco que compra y vende no tiene complejidad. El proceso es comprar y vender. Es decir, debe haber algo más en todo eso para que la empresa sea viable de poder realizar un trabajo final. Se realiza durante el cuatrimestre, se regulariza, como cualquier otra materia, y después hay un periodo de acompañamiento en lo que tiene que ver con la presentación final de ese trabajo, que por lo general te va a llevar tres meses, cuatro meses más. Va a depender de lo bien desarrollado que esté toda la primera etapa de esa actividad. Pero básicamente en eso consiste cuatro meses de trabajo en el aula con el tutor y de trabajo en la empresa para el relevamiento de datos y demás, y después tendrás tres, cuatro meses más para hacer lo que es la presentación final de ese trabajo. Cuestiones académicas, para lo que necesiten estoy a su entera disposición. Ahí ustedes tienen mi dirección de correo electrónico y tienen mi número de celular. Yo siempre lo brindo al celular porque normalmente nos contactamos por WhatsApp, el cual es bastante útil. y por ahí les va a permitir aclarar algunas cosas que quedaron o que surgen después que uno comienza a pensar un poco y a participar un poco de esta actividad. Nuevamente les agradezco por haber participado de esta breve charla. Gracias. 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 Gracias.